Y vamos a hacer contacto con Ileana Rosario en la ciudad de Santiago para darnos detalles de lo que ha acontecido en las últimas horas en la zona norte del país. Ileana, buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias, querida Patricia. Bueno, y una gota de aliento ha llegado a los familiares de la mujer que fuera muerta a manos de su concubino el pasado lunes a tubazos y que además se encontrará embarazada, ya que fue capturado en la noche de ayer el hombre que mató a su esposa en el proyecto Las Charcas de la Barranquita, informó la Policía Nacional. Ángel Vázquez, quien está acusado de asesinar a Lady Miguelina Peña Colón de 30 años, tenía dos meses de gestación esta y habría escapado del lugar tras cometer el hecho. Fue apresado en el sector de Los Reyes y trasladado al Comando Regional Cibao Central, el cual también será sometido a la acción de la justicia en apenas unas horas. Peña Colón dejó en la orfandad a tres infantes. Más temprano, el martes, los familiares del agresor solicitaban que se entregara por las vías correspondientes y en la noche de ayer entonces fue capturado por algunos agentes policiales. En otra información, el Falpo y otras organizaciones populares del municipio de Licea y Almedio han anunciado lo que es una convocatoria de paralización indefinida a partir del próximo 4 de noviembre. Se comenzará esta huelga mientras se lleva a cabo un calentamiento durante estas semanas de protestas con encendido de velas en varios barrios, sectores y parajes. El movimiento popular Falpo dice que concentrarán una marcha el sábado 18 de octubre reclamando la construcción de la cloaca en el municipio como obra principal, además del tan reclamado asfaltado de las calles. Estamos convocando a un paro de labores por tiempo indefinido a partir del día 4 de noviembre en todo el municipio de Licea y Almedio y zonas aledañas. Nosotros esperamos que con este llamado las autoridades entiendan que nuestras comunidades están hartas de sentirse burladas, de sentirse humilladas y de que no se le den respuesta a lo que son las demandas sentidas de estas comunidades. Estas organizaciones puntualizan que no darán más plazos ni apelarán a acuerdos, por tanto hicieron un llamado a todos los municipios integrarse al reclamo por sus derechos ciudadanos, mientras señalan que de manera directa la ineficiencia supuestamente tenida por la gobernadora Aura Toribio, la cual fuera citada en el pasado encuentro y que presuntamente no llegara para acordar mediaciones en torno a la problemática en la construcción del sistema sanitario que tantos años vienen reclamando durante este municipio. Así que estaremos pendientes de las manifestaciones que se comenzarán a realizar y ya a partir del día 4 de noviembre, paro indefinido en el municipio de Licea y Almedio. Con esta información, nosotros retornamos de inmediato con ustedes a los estudios deseándote feliz resto del día y muy buen provecho cuando les toque. Gracias, Ileana, también para ti cuando tengas la oportunidad y ojalá que estas manifestaciones, si bien tienen derecho a ser los ciudadanos, que sean el marco del orden y del respeto para que no haya luego que lamentar. Gracias, Ileana, por acompañarnos. Ana, regreso contigo.